Y ahora que ya hemos hablado de la prefijación, tenemos que hablar de la contraparte, la fijal, digamos, de la prefijación, que es la sufijación, ¿no? Entonces, empecemos diciendo que la sufijación es el proceso de derivación por medio del cual se forman nuevas palabras, palabras, perdón, posponiendo un sufijo a una base léxica. Constituye el procedimiento de formación de palabras más productivo del español, es decir, es mucho más productiva la sufijación que la prefijación. Y mediante este proceso vamos a poder derivar nombres a partir de verbos como edificar, edificación, nombres a partir de adjetivos como útil, utilidad, o de otros nombres como limón, limonero. Vamos también a poder tener adjetivos a partir de nombres como aceite, aceitoso, o adjetivos a partir de verbos como transitar, transitable, o de otros adjetivos como rojo, rojizo. También vamos a poder tener verbos que se forman a partir de nombres como golpe, golpear, de adjetivos como oscuro, oscurecer, y de verbos como besar y besuquear. Los sufijos determinan la categoría gramatical resultante de la base a la cual se adjuntan, y en esto es como justo una de las grandes suposiciones que va a tener con la prefijación. Y entonces hay sufijos que derivan nombres o verbos, ¿no? Y entonces esto nos hace que podamos decir que los sufijos, excepto los sufijos apreciativos, ¿no? Eso son otra cosa, poseen su propia categoría gramatical, que es la que imponen a la base con la cual se combinan. Así, se explica que puedan cambiar la categoría de la base cuando éste es diferente de la que tiene el sufijo. Los sufijos pueden seleccionar la categoría o subcategoría de la base léxica a la cual se adjuntan. Así, por ejemplo, los sufijos nominales sion, miento, dor o dora seleccionan bases verbales. Los sufijos pueden también elegir solo ciertas bases dentro de una misma clase léxica. Así, el sufijuidad, por ejemplo, se combina con adjetivos calificativos y no con adjetivos relacionales para formar nombres. En cuanto al significado de los sufijos, algunos son polisémicos, es decir, tienen más de un significado. Sus acepciones dependen de las bases con las cuales se combinan. De esta forma, el sufijo dor, por ejemplo, se puede formar, con el sufijo dor, se pueden formar nombres que designan a la gente de una acción expresada por la base verbal, como entrepador, el instrumento, como un pulidor, o el lugar, como comedor. Vamos a hablar primero entonces de la sufijación nominal y tenemos que decir de ella que añadiendo un sufijo nominal a una base se pueden formar nuevos nombres. Dependiendo de la categoría de la base a la cual se adjunta el sufijo, obtenemos sustantivos de verbales, esto es cuando es un verbo que pasa a un sustantivo, sustantivos de adjetivales, eso es cuando un adjetivo pasa a un sustantivo, o sustantivos de nominales, como un sustantivo que pasa a otro sustantivo. Generalmente el sufijo se adjunta directamente a la base léxica, entonces por ejemplo, flor florista, cuando, sin embargo, y esto ya lo habíamos visto, la palabra termina en vocal átona, el derivado se forma eliminando esa vocal que no tiene valor morfológico y es considerada una marca de palabra, como en pluma plumera. En cambio, si la vocal final es tónica, suele mantenerse, y entonces tenemos te, teína, café, cafeína. Y en algunos casos, justo va a ser aquí donde podemos encontrar interfijos, entre el sufijo y la base, entonces por ejemplo, mareda, cafetalera o tetera, donde tenemos sonidos que no podemos asignarles un significado. Ahora hablemos de la derivación adjetival. Mediante la adjunción de sufijos adjetivales, principalmente a bases nominales y verbales, y en menor medida a bases adjetivas, se obtienen en español numerosos adjetivos derivados. Los adjetivos resultantes de este proceso pertenecen a las dos grandes clases semánticas propias de esta categoría. Adjetivos calificativos y adjetivos relacionales. Los adjetivos calificativos designan por lo general diversas propiedades de los objetos a los que se hace referencia, mientras que los relacionales indican la relación con un dominio determinado. Constituyen grupos particulares de esos últimos los gentilicios, que derivan nombres propios de lugares, y los antropónimos, que derivan nombres propios de persona, por ejemplo, en Cervantín. Sobre la sufijación verbal, podemos decir que es el proceso mediante el cual se pueden formar nuevos verbos, a partir de sustantillos, como en cepillo o cepillar, de adjetivos, como escaso o escasear, o de otros verbos, como dormir o dormitar. Incluso a veces, en algunos adverbios, se puede obtener un verbo, como atrás o atrasar, e incluso algunas pocas bases prenominales, como tú, tú, tear. Tenemos, específicamente, en estos procesos de sufijación, un elemento que no vamos a considerar un sufijo, pero que generalmente se le considera sufijo, que es el crítico mente. Tradicionalmente, en la atención al origen etimológico de mente, que viene del hablativo latino mente, con mente de, o ánimo o intención de, que hay ciertas propiedades que posee este segmento, se consideraba que las formaciones en las que participaba, además, eran producto de un proceso de composición. Entonces, no es ni un proceso de composición, y tampoco es un proceso tan claro de sufijación. Este elemento, en realidad, es un crítico. El crítico es un tipo de ítem que se encuentra en la frontera entre los afijos y las palabras gramaticales. Se comporta como un afijo porque necesita de un elemento tónico que le sirva de huésped, es decir, que le permite aparecer en una frase prosódica. Sin embargo, en muchas ocasiones tiene comportamientos muy particulares. Entonces, por ejemplo, los pronombres críticos pueden aparecer antes o después de su huésped, por ejemplo, en lo comió o comerlo. Aquí estamos hablando del crítico lo. En el caso de mente, su huésped es un sintagma adjetival, una estructura cuyo núcleo es un adjetivo. Esto lo sabemos porque podemos tener elementos adjetivales coordinados con una sola ocurrencia de mente. Entonces, por ejemplo, rápida y felizmente, todo es un sintagma adjetivo que está coordinado, y es mente el que está agarrado de todo el sintagma. Eso es lo que queremos representar con el esquema que están viendo en sus pantallas. Bueno, y por ser la gramaticalización de un sustantivo femenino latino, la base a la que se adjunta este elemento aparece, cuando es posible, con una que no podemos considerar género, como ya habíamos dicho en los ejercicios de la tarea pasada. Y bueno, y entonces, en realidad, también esto es todo sobre la sufijación, y también este video se complementa con la lista de sufijos que tienen ustedes adjuntos a este video.